El cristal El cristal Más allá Tengo el corazón hecho pedazos Rota mi emoción En este día Noches y más noches Sin descanso Y en la soledad El alma mía Cuántos, cuántos años Han pasado Gris en mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado Con mi espíritu aferrado A nuestra juventud Mis sueños y mi voz Y nuestra timidez Golpeando suavemente en su balcoñor Ahora solo sé que todo terminó La tarde de tu ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez esperarás Junto a Dios Más allá Tengo el corazón hecho Medazos Aplausos Gracias.